y ya terminamos la vuelta donde va a ir el pasalistón las dos últimas vueltas de pilares desde la sisa es una de casitas pilares casitas pilares pilares aquí donde va el pasalistón el cordón que yo voy a tejer con el mismo hilo y dos vueltas de pilares ahora vamos a tejer seis cadenas seis cadenas dejamos tres pilares y en el cuarto unimos con medio punto seis cadenas dejamos tres pilares uno dos tres y en el cuarto unimos con medio punto así vamos a tejer toda la vuelta con seis cadenas dejamos tres pilares y en el cuarto unimos con medio punto seis cadenas medio punto antes de finalizar la vuelta yo aquí puse el separador faltarían una dos tres cuatro cinco seis siete ocho antes de terminar la de esta vuelta en ocho pilares aquí les voy a explicar cómo cerrarlo hasta aquí ya llevo cincuenta y un arquitos de estos onditas de seis cadenas hasta aquí son cincuenta y uno en total nos tienen que quedar cincuenta y cuatro para que nos salgan dieciocho abanicos aquí voy a hacer así seis cadenas y voy a dejar aquí solo dos pilares de espacio y aquí dejo dos pilares pero voy a unir con medio punto en el centro de estos dos ahora si para cerrar la vuelta hacemos tres cadenas lazada y aquí donde iniciamos la vuelta vamos a hacer uno, dos, tres para quedar en el centro aquí ya tenemos cincuenta y cuatro de estas figuras aquí vamos a iniciar haciendo el primer abanico cada abanico lleva ocho pilares tres cuatro cinco seis siete ocho y en el centro en la tercera cadena unimos con medio punto hacemos cinco cadenas y en el centro de la siguiente ondita unimos con medio punto así vamos a ir tejiendo toda esta vuelta y en el siguiente hacemos otro abanico de ocho pilares y en el siguiente hacemos otro abanico de ocho pilares y unimos con medio punto en el centro de la cadena y en el centro de la cadena cinco cadenas y en el centro de la cadena vamos a hacer así nos tienen que quedar 18 abanicos de esto y vamos a terminar la vuelta y la vamos a cerrar así, hacemos 3 cadenas, lazada y aquí donde está el inicio del abanico aquí vamos a tomar la hebra, 2 y 3, así se forma esta parte y quedamos en el centro les quiero mostrar cómo quedaron ubicados los abanicos, van en par, son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14, 16 y 18. Ahora aquí vamos a continuar la vuelta haciendo la continuación del abanico haciendo una cadena de separación y en cada pilar, en cada pilar de abajo haremos otro pilar y separando con una cadena. Gracias. 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 una cadena un pilar, una cadena, un pilar, una cadena, un pilar, y aquí en el centro donde hicimos las cinco cadenas, aquí en el centro vamos a unir con medio punto, así, una cadena y repetimos en el siguiente abanico, haciendo un pilar, una cadena. Gracias. 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 En el centro con medio punto. Así vamos a hacer en cada abanico de esto, así vamos a hacer los abanicos con una cadena de separación. Ya terminamos la vuelta del abanico. Ahora vamos a subir con tres cadenas, tres cadenas y seis, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis, seis más y contamos uno, dos, tres, tres pilares y en el cuarto unimos con medio punto, seis cadenas y en el siguiente pilar unimos con medio punto, seis cadenas, lazada y aquí en el centro donde se juntan los dos abanicos, aquí en el centro vamos a hacer un punto alto. aquí al iniciar subimos con nueve cadenas, tres cadenas, seis y un punto alto, seis cadenas, y aquí en el centro vamos a hacer un punto alto, seis, seis cadenas, medio punto, seis, seis cadenas, y aquí en el centro hacemos un punto alto, así vamos a hacer un punto alto. construo nos podemos cerrar la vuelta, tres cadenas, con tres cadenas, lazada y aquí donde subimos, y aquí donde iniciamos esta vuelta, vamos a contar de la parte de abajo, una, dos, tres, en la tercera cadena vamos a sacar para quedar así para quedar en el centro y hacer la siguiente vuelta 2 3 4 5 6 iniciamos con seis cadenas que vamos a unir en estos espacios con medio punto seis cadenas y aquí en el centro donde hicimos las tres cadenas aquí en el centro unimos con medio punto y en este espacio unimos con medio punto así vamos a hacer toda esta vuelta repitiendo las cadenas y vamos a cerrar esta vuelta para quedar en el centro vamos a hacer tres cadenas en el inicio aquí metemos sacamos y vamos a hacer uno y dos así quedamos en el centro ahora en cada espacio está aquí en la unión de los dos abanicos en estos espacios vamos a hacer la primer base de los abanicos lazada y en este espacio haremos dos ocho ocho pilares van dos tres tres cuatro cinco seis siete y ocho y ocho unimos con medio punto en el espacio siguiente es el espacio que está aquí en la unión de estos dos abanicos hacemos de nuevo ocho pilares así vamos a repetir toda la vuelta esta parte es esta vamos a hacer toda esta vuelta igual cuando terminemos esta vuelta cerramos repetimos esta parte que son los ocho pilares que van separados de una cadena después repetimos esta parte y así vamos a tejer el largo que ustedes quieran para la blusa y así vamos a empezar y así